Yo la verdad que toda la vida fui muy lector y viste que cuando uno es de leer termina también imaginando por ahí un poco historias propias trata de plasmar esas ideas y la verdad que desde que era muy chico siempre me gustó mucho la escritura y bueno, con el tiempo empecé a juntar todos esos cuentos, todas esas historias a relacionarlas y finalmente bueno, llegué a reunirlas para hacer este nuevo libro que voy a estar publicando en estos días Bien, cuando hablamos desde muy chico, hablamos de qué edad cuando comenzaste Y más o menos desde los 6, 7 años Era socio de la biblioteca acá de San Carlos y era muy acérrimo de ir así que ahí sacaba la mayoría de los libros que leía Bien, y qué es lo que te gustaba en ese momento de la niñez y después de adolescente ir leyendo de qué manera fuiste nutriendo tu vocabulario, buscando ideas a partir de esas historias Y cuando era más chico tenía más devoción por los autores clásicos tipo Julio Verne o Emilio Salgari pero viste como es, por ahí cuando uno va creciendo termina volcándose más a literatura más actual por ahí como la mayoría de los chicos de mi edad, cuando les gustaba, cuando les gusta leer me volqué más a Stephen King, esos autores más de renombre más actuales y últimamente me he venido más a lo que es la literatura nacional Eduardo Sacheri o un poquito más del siglo XX, Julio Cortázar, Borges o Roberto Alto Bien, qué pensás de esto, hay que ser un buen lector para después inclinarse a la escritura o simplemente eso nace, surge? No, yo creo que es muy necesario la lectura, es como el combustible del escritor porque si uno no lee es como que no aprende, digamos, de los grandes autores consagrados cómo expresarse, no nutre la mente para que sea capaz de fabricar sus propias historias y aprender a transmitirlas Exacto, hoy estamos, hoy por hoy, en una sociedad donde lo tenemos todo al alcance de la mano todo es rápido, la imagen copa a la mayoría del día todavía tenemos gente que le guste leer, que le guste sentarse e introducirse en esas historias a través de lo que es un libro, por ejemplo? Sí, yo diría que sí, hay por suerte mucha gente lectora incluso hay mucha gente que uno quizá no sabe que tiene la costumbre de leer y yo diría que sí, es más, estos últimos años incluso he notado que ha aumentado el número de lectores en general yo creo que tal vez de la mano, un poco con esos libros un poco más comerciales pero bueno, todo aporta de algún modo a aumentar el público lector Exacto, venga, hablemos un poco ahora de en sí, de este libro que vas a estar publicando o presentando dentro de poco tiempo qué ideas surgieron para escribir este libro, qué podemos encontrar a través de su lectura? Bueno, el libro vendría a ser un conjunto de cuentos, nueve en total los cuales podría ser que están conectados entre sí no es que funcionan todos por separado sino que distintos personajes secundarios actúan en uno o en el otro y eso es lo que... la idea es que todos conviven como en un mismo universo y trabajan en conjunto dentro de la historia Bien, y bueno, ¿cómo se llama? ¿por qué elegiste este título? Bueno, el libro, acá justo tengo una copia para mostrar seguramente vos vas a estar haciendo imágenes más claras, ¿no? del mismo se llama Auras del Cartagena hace alusión al primer cuento del libro llamado El Hotel Cartagena que viene a ser un edificio que el protagonista descubre que tiene un secreto tiene algo que la mayoría de la gente no puede notar y eso que descubre en particular lo afecta a él y también afecta a personajes de las otras historias que componen el libro es por ello que viene el nombre Auras del Cartagena porque representa cada uno de los cuentos que figuran en ese libro ¡Suscríbete al canal!